Aclaro a los moralistas, que esto lo baje de una página que pondré en la descripción del video, porque luego no vayan a pensar que es algo mío. Aclarado eso comenzamos. Acá les publico la confesión de un pedófilo. Me conmovió, ¿será cierto que es una enfermedad incurable? Opinen, da para reflexionar. La asquerosa vida que no elegí. Publicado el día septiembre 23, 2009 en 41, 45 años, hombre. Esto lo escribí el 18 en plenas fiestas patrias, pensando publicarlo ese día donde andaba medio deprimido, pasaron los días y me acordé. Lo publicaré hoy para compartir la injusticia que estoy viviendo, para mostrarles una realidad desconocida para la mayoría. Debería estar feliz como la mayoría o al menos compartiendo con mi familia pero no quise porque siento que mi vida dejó de tener sentido. Estoy viviéndolo en soledad y recordando mi pasado. Todo el mundo está celebrando, afuera se respiran aires de fiestas pero aquí estoy, solo, aburrido y deprimido, acostado viendo televisión, debiendo estar feliz por haberme ganado un buen puesto en la empresa y gozando el aumento de sueldo, aún más tomando en consideración que lo hice a base de experiencia, esfuerzo y conocimiento, no compitutos ni cuñas políticas, siendo ingeniero comercial sin más, cursos ni diplomados extras. Debería estar feliz o al menos no quejarme de ser así, de tener un buen trabajo, vivir en bonita comuna y tener otras propiedades, tener el auto que me gusta, no sé, por tener posibilidades que quizás la mayoría no tiene, pero a decir verdad me siento como una mierda, nada de eso tiene valor en realidad, nada, lo material ya no me satisface en lo más mínimo. La razón, bueno, soy pedófilo, siempre lo he sido pero nunca lo había querido aceptar. Soy separado, no tengo hijos y en estos momentos no tengo pareja. Terminé con mi última pareja estable porque me aburrí de seguir tratando de llevar relaciones normales con mujeres de mi edad, definitivamente no puedo. El placer mínimo que sentía en nuestros encuentros se fue apagando y apagando cada vez más, al punto que rechazaba tener sexo con ella, algo parecido a lo que pasó con mi ex esposa. Aclaro que siempre me he masturbado pensando en niños porque es la única forma que tengo para alcanzar el clímax, el placer completo, y con mis parejas mujeres de mi edad, lograba tener hasta un 40% como máximo de todo ese amor placer, no más. Después, por motivos de trabajo conocí a una mujer muy inteligente, simpática y hermosa, ingenuamente pensé que podría cambiar lo que sentía, me gustaba mucho, pero al momento de tener sexo casi no tuve erecciones y la dejé de llamar, no por un problema físico sino que por falta de deseo, falta de goce. Así, me pasó lo mismo en dos ocasiones más y con mujeres distintas, experiencias que me llevaron reconocer quién soy y que de una vez por todas, me abrieron los ojos para dejar de seguir engañándome a mí mismo, teniendo la falsa ilusión que el problema podía superarse llevando la vida normal de todo hombre de mi edad. Llevo casi un año de soledad, a pura paja como dirían los jóvenes, porque a pesar de mi instinto sexual mi conciencia no me deja llevar a cabo mis deseos, no, definitivamente no puedo. Hacerle daño a un niño sería lo último que haría en mi vida, pero a su vez, la calentura y la represión sexual me están volviendo loco, es una puta tormenta que estoy obligado a vivir, a sentir. Un calvario interno que cada vez se hace más grande y del que jamás nunca podré salir. La pedofilia, por si algunos no lo sabían, es una enfermedad incurable. El gusto por los niños lo tendrás toda la vida por mucho que a través de medicamentos los psiquiatras crean que bajando el deseo sexual se reduce el gusto, porque según decía un estudioso en la materia, el pedófilo siente amor por los niños de la misma forma que un heterosexual por una mujer, o un homosexual por otra persona del mismo sexo. Es decir, la única manera para que pueda ser feliz, pueda amar, pueda disfrutar de la sexualidad como todos ustedes que leen esto, es teniendo sexo con niños, de ninguna otra forma. Más de alguno de ustedes pensará a este hijo de puta hay que castrarlo, hay que llevarlo a una isla y matarlo de hambre, qué sé yo, a estas bestias hay que encerrarlas de por vida y todas esas frases muy comunes de la gente pero se han puesto a pensar en la puta vida que estamos obligados a llevar. No estoy diciendo que defiendan y comprendan a los pedófilos que efectivamente tienen relaciones con niños o caen en la bestialidad de la pornografía infantil, no, pero ustedes saben qué significa cargar con esta mierda en la cabeza. ¿Qué saco con ser aparentemente un hombre bien posicionado en la vida, tener suerte con las mujeres y una buena vida socialmente hablando si por dentro estoy cagado? No acostumbro a quebrarme emocionalmente pero hoy lloré como crío de teta, lloré como un pobre estúpido preguntándome por qué Dios tiene que ser tan maricón para condicionar el amor y el placer sexual de uno su felicidad con dañar y traumar a otros. Si me pongo a pensar así, ¿cómo dirían los creyentes entonces Dios me hizo pedófilo por alguna razón? ¿Quiere cagarse de la risa viendo cómo me reprimo todos los días? ¿Le gustará verme sufrir por no poder amar? ¿Ver cómo mi calentura es cada vez mayor y proporcional a mi negativa visión de vida? Durante dos años estuve tomando medicamentos que me dio un doctor en psiquiatría como parte del intento de tratamiento, pero nada, el amor sigue estando ahí, las ganas también. Las pastillas me mareaban, me hinché, no dormía bien y mi razonamiento comenzó a decaer. Notaba que perdía la memoria, mis reacciones eran lentas, me bajaba un poco el deseo pero lo que siento seguía allí, intacto como siempre. No veo que tenga esperanzas para curarme, ya estoy cagado. Estoy en proceso de asumir mi enfermedad incurable, pero no puedo desconocer que mi cuerpo necesita sexo, necesita amar pero no puedo hacer nada. Mis familiares, amigos y conocidos me preguntan por qué no tengo parejas y tengo buena llegada con las mujeres, y a veces me dan ganas de gritarles porque soy pedófilo y ya me cansé de vivir una vida falsa como hombre normal porque definitivamente no lo soy. Si el resto de mi familia se entera, sé que los perdería para siempre porque a pesar de su educación, son tan prejuiciosos como todo el mundo. Para ellos también sería un ser abominable, un delincuente asqueroso aunque no haya hecho nada, un tipo al que deben suprimirle cualquier visita porque podría atacar a sobrinos o a cualquier niño que tenga contacto conmigo, pero eso no es así, nunca será, jamás, porque si algo tengo es mi conciencia limpia y pura para no meterme con niños, el dominio completo de mi voluntad, sumado a que siempre he sido buena persona y nunca le haría daño a nadie. El único que lo sabe aparte de mi terapeuta es mi hermano mayor, algo así como un segundo padre para mí. A pesar de la confianza que hay entre nosotros, debo resistir con dolor, con rabia, el por qué cuando viene a visitarme no trae a sus hijos. No le he dicho nada pero me duele, me apena el solo hecho de que para él exista una posibilidad latente de que yo, su hermano, pueda atentar contra ellos. Me hiera el tema pero lo entiendo dada la información que existe de nosotros, la enorme condena social por los casos mediáticos y la generalización en negativo, es decir, la condena de todos los pedófilos por el solo hecho de serlo aunque no hagan nada, sean altruistas y tengan buenas intenciones con todo el mundo. Ojalá, después de conocer la otra cara de la moneda y antes de juzgarnos y condenarnos como bestias salvajes que deben ser exterminadas por el solo hecho de sentir y no actuar, se den cuenta que también somos personas con las mismas necesidades que ustedes pero que por obra del azar, del destino o qué sé yo, de mala suerte, sentimos lo mismo que ustedes sienten para amar y desear a sus parejas pero con niños. Sé también que lamentablemente hay pedófilos incapaces de controlarse, llevan sus deseos a la práctica y justifican sus abusos diciendo que también tienen derecho a ser felices. Sí, en esos casos y en todos los demás donde abusen, soy claro en decir que deben ser castigados como corresponde y pagar el precio de sus malas acciones, de eso no hay duda, lo mismo va para quienes apoyan o justifican la aberración de la pornografía infantil. Solo entiendan que también habemos pedófilos decentes y capaces de morir de viejos, reprimidos y solitarios, compensando la tristeza con buenas obras o concentrándonos en otras actividades, haciendo ese esfuerzo para nunca borrar la inocente sonrisa de un niño. Pedro, eso al menos téngalo presente porque reitero que no elegimos ser así. Cargar con esta morchila es demasiado castigo, una injusticia que no puedo reclamarle a nadie y que deberé seguir viviendo hasta el fin de mis días. Lo estoy asumiendo y al menos estoy más tranquilo. Pedro, en lo personal, me dejo una idea para reflexionar sobre este tipo de personas, algunos como este chavalón. Suena sincero y no como otras bestias que leo en la de EPUED, esos sí están para matarlos. Pero ustedes tienen la última...